El número 20, no nos dieron planilla, nos dijeron los titulares, no tenemos su apellido, pero vamos a decirle así, el número 20 es quien va a patear. El arquero Adrián Ferrari en Racing, creo que también tuvo un buen partido, no tuvo nada que hacer en los goles. Entonces, se salvó, obviamente, la que sacó con la vista, la que picó afuera increíblemente cuando ahí sí se terminaba el torneo. Ahí está el equipo académico en la mitad de la cancha, todos abrazados, de otro lado a pocos metros estudiantes. Lo más sensato que escuché en esas discusiones, el jugador de estudiantes dentro de la cancha, si no me equivoco, era el número 3, Franchi, que dijo, estamos representando al club, siéntense, como que no discutan más, que no digan más malas palabras, como se dijeron, y están grabadas, 10 millones, ¿no? Pero de un lado y del otro, había calentura de ambas partes. Primer penal para estudiantes, ahí va el 20, el arquero Ferrari, 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 el primer penal ataja al arquero académico. Ahí está el aliento a José, José, ¿quién es? José Schaffer, es quien va a patear para Racing. Primer penal para la academia, el arquero Begveder, el arquero de estudiantes, de buen partido también. Tiro penal, el primero ahora para la academia, atajó Ferrari, el de Racing, toma carrera Schaffer. El árbitro, tratando de que la gente salga, algunos que están dentro del campo, están del otro lado, ¿no? El penal, discusión con el arquero, sin sentido también, ¿no? Hay que decirlo, no tiene sentido eso, pero... Ahí va. El penal, José Schaffer, primer penal para Racing, da la orden del árbitro. Toma carrera, ahí va, José, gol, 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 gol de Racing. En José Schaffer, convirtió el penal, el primero para la academia, 1 a 0 Racing, quedan 4, ¿eh? Edu. Bueno, una esperanza, como decíamos, de quedarnos con algo, se da a través de José Schaffer, así que esperemos que los otros 4 penales, o menos, nos terminen dando la alegría. Están tratando de que la gente salga, algunos que están dentro del campo. Están del otro lado, ¿no? El penal. Discusar con el arquero, sí, no tiene sentido también, ¿no? Hay que decirlo. No tiene sentido eso, pero... Ahí va. El penal, José Schaffer, primer penal para Racing, da la orden del árbitro. Toma carrera, ahí va. ¡José! Gol, 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 gol de Racing. José Schaffer convirtió el penal, el primero para la academia, 1 a 0 Racing. Pegan 4, ¿eh? Edu. Bueno, una esperanza, como decíamos, de quedarnos con algo, se da a través de José Schaffer, así que esperemos que los otros 4 penales, o menos, nos terminen dando la alegría. Hace 15 minutos, más o menos, esto que estamos viviendo ahora parecía imposible. Por el resultado, por cómo se estaba dando este partido, sin embargo, el gol que vio a Esperanza, de Manara y salió el tercero, el penal para el Pincha, ahí va, Garrido, gol, gol de Estudiantes. El número 2, Garrido, gol de Penal, uno a uno, el segundo penal de Estudiantes, va a venir el segundo penal de la academia. Ahí va. A ver quién es. El número, estábamos justo de costado, no alcanzamos a verle el número. El 7 es. El penal para Racing, bueno, ya vamos a decir quién es. Ahí va. El tiro, el arquero, atajó Becveder. El tiro del 5, sí señor, Cristian López, que tuvo un muy buen partido. Se tiró bien el arquero. Esto está uno a uno. Ferrari le dice al juez que se adelantó, y estando acá, después veremos las imágenes, pero pareció que se adelantó el arquero. Pero, uno a uno, tercer penal ahora para Estudiantes. Y bueno, poco más de emoción todavía, ¿no? La verdad que sí, le ponés mucho picante esto de haberlo tapado el arquero, así que veremos si se inclina para el lado de Racing o no. Ferrari, parado ahí en la línea, moviéndose un poquito. Ahí va el tiro. Gol de Estudiantes. Dos a uno. El número 15 lo hizo. Dos a uno, y se viene el tercer penal para Racing. Tercer penal y con la posibilidad de que se convierte, siga igualada la serie. Y en caso de no concretar, pasará Estudiantes arriba al marcador. Damián Salio busca igualar en dos. El arquero Oscar Oski, como le gritan por ahí, algo así. Damián Salio es quien va a patear en busca del empate. Toma carrera, Salio. Gol, 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 gol. Damián Salio para Racing. 2 a 2 la serie. Va a venir el cuarto penal para Estudiantes. 2 a 2. Querían emoción. Acá está. Es así. Igualó la serie y, bueno, definió muy bien, directo, sin cruzarla. Así que, por ahora, 2 a 2 la serie de penales. Ahí va. Si no me equivoco, el 7 también. A ver. Aparecía el 7. Vázquez. No. A ver. Adrián Ferrari en el arco. Ahí va el penal para Estudiantes. El cuarto. Gol de Estudiantes. El 14. También ingresado en el segundo tiempo. Estudiantes. 3 a 2. El autor del gol de penal, el segundo, el tercero, perdón, de Estudiantes. Un penal dudoso también, porque la gente de Estudiantes protestó y se excedió en la protesta, vamos a decirlo, por el penal que le dio a Racing. El penal a Estudiantes, no sé. Por un lado parece offside, desde nuestra posición no podemos asegurar, pero ahí va el penal para la Academia. El cuarto penal para la Academia. Ahí va. Tiro al arco. Palo. Increíble. Increíble el tiro. Número 20, que también ingresó el segundo tiempo, ¿no? No recuerdo si el 20, me parece que no, me parece que había jugado el primer tiempo, pero como nosotros tenemos una confección de una planilla que más o menos nos aportaron los nombres. El 20 entró después, me parece, junto con Manara, me parece. Puede ser, sí, sí, porque me acuerdo si uno del 19, me parece que también había ingresado con Manara. Sí. Creo que era Alfonso el otro que ingresó. Quinto penal. Tiro al arco, la picó y gol. Gol de Estudiantes. La picó. Y campeón Estudiantes por penales. El penal podía pasar cualquier cosa. Lo dijimos. Vemos un partido que tuvo de todo, de todo tuvo este partido, donde Racing, perdiendo 3 a 1, igualó 3 a 3. Llegaron a los penales, arrancamos bien la serie y después el palo le dijo que no a Racing y ahí se definió con el último penal. Que la picó, la hizo bien, no se puede decir nada. Sí, sí, no se puede decir nada. De esto sabemos que a veces se puede dar o no. Racing, en lo que fue el partido, trató de llegar a la igualdad, lo logró. Pero bueno, los penales, cuando tenés que definir, se queda el que mejor hace las cosas, el que mejor define y el que mejor ataja. Así que bueno, en este caso lo hizo Estudiantes y acá logra el objetivo. Más allá de lo que fue después el partido, la pelea entre ellos mismos, entre los adversarios, en este caso los jugadores de Racing y el árbitro. Discusiones innecesarias que vimos que no tenían sentido porque esto es fútbol y es algo que también junta a las familias y queremos ver cualquiera de los dos que se lo haya llevado sea esto, un simple partido de fútbol y nada más. Ahí está abrazándose los jugadores de Racing, saludándose, estudiantes que bueno, hay que decirlo, ganó el campeonato, felicitarlos, hicieron un muy buen partido, fue una linda final, tuvo de todo, fue muy emotiva de los dos lados, ¿no? Y esas discusiones, esas peleas que creo que estuvieron de más y pudieron haber terminado peor porque si el árbitro se ponía firme y echaba a los que tenía que echar, este partido no terminaba. Ahí está el festejo de Estudiantes y Racing que se va pero con un, hay que irse con la frente alta, ¿no? Hicieron un muy buen campeonato, se llegó hasta final, obviamente estaba la ilusión de ser campeón acá en casa, ¿no? Y más allá que no se arrancó bien el partido, el amor propio, las ganas, la garra que pusieron, hicieron que se dé vuelta ese partido. Y si el partido seguía unos minutos más, creo que se quedaba acá el torneo. Se llegó a los penales y ahí sí, era la lotería de los penales, por decirlo de alguna manera, la ganó Estudiantes y como dijimos recién, felicitarlos por el campeonato y felicitar a Racing también por el torneo que hizo.